entonces empezamos un primer capítulo este juego lo he jugado hace años así que no tengo ni idea no me acuerdo casi nada de esto en la tarde bajo el cielo gris y sus padres estaban de camino hacia una galería de arte te has acordado de todo y o tienes tu pañuelo por ahí ya sabes el que te dieron en tu cumpleaños guardarlo bien en tu bolsillo vale no lo pierdas bueno ya hemos llegado la primera vez que vienes a una galería de arte verdad y estamos aquí para ver una exhibición de las obras de un artista llamado cartel no sólo tiene cuadros sino también tiene esculturas y todo tipo de creaciones distintas no cabe ninguna duda que tú también disfrutarás de ella y vi bueno vamos a la recepción así cogemos algunos panfletos de paso se supone que el ivy es una niña la niña de esta pequeña y estos dos son sus padres quieres entrar ya en serio y está bien procura guardar silencio en la galería vale no armes escándalo qué tipo de niña será y vi bueno aunque no creo que sea necesario que me preocupara por ti aunque haya que no te preocupes y no provoque ningún problema el resto de visitantes que dice debería tomarme un descanso yo escucho y sé buenardo y sé buenardo el juego oye ahí sabes que no puedes entrar ahí algún día me gustaría hacer un juego de estos que no te preocupes es muy diferente verlo a través de un libro la atmósfera es tan tan buena ya sabes y así que el programa usar si es este rpg maker pero la verdad es que me falta ni que me dibuje porque yo sé yo sé yo sé programar y todo pero lo que me falta es saber dibujar así que esta es la cosa que se este tipo ni habla siento que me absorbe impresionante eso es una exposición vieja se leer hoy día que me pasa tío esta cosa fuera de realidad me sentiría desde tan pequeño es como mirar hacia las profundidades del mar desde la superficie más fácil que el cual otro no conozco algún otro creo que por aquí hay algo de leer creo que por aquí hay algo de leer de buenas intenciones no conozco estas palabras un regaño de buenas intenciones capaz bienvenido al mundo de Gertena agradecemos vuestra visita actualmente tenemos una inauguración por el gran no una recepción fiesta un evento esperamos que disfrute plenamente el arte último de Gertena cuyas creaciones guardan tanto misterio como belleza debe de ser ahora lo busco eh no conozco algunas palabras esto creo que se refiere a que en Japón por ejemplo hay algunas palabras que no se conocen no la puedes leer playa del no conoces esta palabra el Gertena nunca decepciona mientras más lo miro más profundidad le veo vaso de cristal supongo ¿no? o sangre pirito colorido ay madre tan precioso ok me dices eh oh lo quiero puntos suspensivos como aquí la gente no habla eh hay un cuadrado realmente asombroso me pregunto como se ha podido pintar ok guardia desinteresada jeje el hombre que tose chico parece que la menosa cuya lograría hacer que ese tallo se rompiera en mil pedazos si se ocurrieran pregunto cuanto tendría que para poder romperlo ay señor me da miedo pensarlo me gustaría coger esos pétalos se enfadaron hot jajaja despues grande ok dispeccionemos este piso de aquí nos vamos a hacer segundo piso jajaja En mi opinión, lo que Atenda trata de decir es que el individuo ya es en su propia expresión. A la mierda de un señor despeinado, si. Opinas lo mismo, es eso posible, me da miedo. De que lo entiendas, estoy seguro de que se trata de eso. La muerte del individuo, se llaman estas obras de arte. ¿Qué sofá tan extraño? No es que tenga algo malo, por supuesto. Me gustaría sentarme en él, pero supongo que no puedo. Yo no me sentaría en él. No al 100%, tienes que peinarte, Mitsuki, porque si no te asomaré. Incógnito en la mesa, no conoce esta palabra. Mundo entre... No conoce esta palabra. Ups, se acabó la luz. Uy, ya fue la música. Tu figura oscura. Iluminación. No conoce esta palabra. Árbol limpia sabores. No conoce esta palabra. De fin de sigilo. De fin de sigilo. Fruta amarga. La dama de rojo. Diamante. No conoce esta palabra. Algo va a pasar exacto. Uy. Y mis viejos. Escucho pisadas. ¿Puedo guardar aquí? Guardar. Hay planfetos, planfetos, planfetos por aquí. Ah, estos son los controles. WTF, sangre. Un fluido rojo está chorrando detrás de la ventana. Las puertas están cerradas. Ok. Esto ya se puso muy perturbadoroso. El hombre que todo se acaba de toser me parece. Si. Fue muy WTF eso. Salud. Jajaja. WTF. Me apareció. Está cerrado. Pero igualmente no se abre. Uh. WTF. El colgado. El venado. El venado. Un señor. Tinta azul. Hay un líquido azul chorreando detrás del marco. Ven. Ibi dice. ¿A dónde quieres que vaya? Yo espero lo quemo. El gato acaba de maullar. Cállate. No. No. Te quiero. No. No sé. No. vea donde la sangre dice que no tengo unidad donde no me siento muy muy confiado que digamos donde quería que vaya a estar me decía ven y vi me decía a ver ven para abajo y te enseñaré un lugar secreto pero si estuve abajo acabo de venir abajo a ver si estamos a otra fox acaba de abrir algo que ah bueno y entró sin pensarlo entro se acaba de cerrar la puerta no puedo subir bueno música de suspenso dice ven 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 hay una raza en el jarro quieres llevarte a la raza soy yo hay algo en el suelo más obtenido en la llave azul water fox esto se acaba de acaba de abrir sus ojos esta pintura cuando la rosa se tú también te a me acordé de algo si ya me acordé creo que la rosa quiere decir mi vida así si me roban esta de rosa me muero ok no conoces algunas palabras ladrón 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 solamente agarré una llave que había ahí en el piso para que de malo y eso me de malo llevarse las cosas que no son tuyas así el pez no conoce esta palabra grabamos como siempre has usado en la llave azul el cuadro de una mariquita el cuadro de una abeja el cuadro de una mariposa el cuadro de una araña cuidado con los bordes que es huila uff me quitaron una florcita ok 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 ya entiendo por dónde va esto prólogo capítulo 1 capítulo 2 capítulo final hay un agujero en el suelo no puedo cruzar por aquí bueno seguiré por otro lado entonces son las manos peliagudas el cuadro de una hormiga lo grabamos no quiero es un museo raro ah ¿te parece? parece que puedes colgarlo en la pared ah en descolgar me llevo el cuadro me llevo el cuadro ah ok ok lo voy a utilizar como puente es como mi casa en tu casa también hay pinturas que se mueven y manos que salen de la nada que dice? epílogo hay algo en el suelo en la llave verde eh eh que 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 uff esto de vivo ah what the fuck uff eso estaba vivo el maniquín jajaja no pero si hay unos dos espíritus solo que he visto a uno pero yo llego a ver algo en mi casa y te juro que me mudo de casa grabamos llave verde perfecto ah mira un gatito el agujero con forma de pez en la pared al manchín el manchín de material what the fuck esa cabeza se está moviendo Me hizo daño Era algo en el suelo, he tenido cola de pez Un jarrón lleno de agua La rosa se ha rehabilitado Ah, ok Me quedé sin agua Vale O sea, se me quitan las rosas, los pétalos Este, me muero Si me llego a cero, muero Así que tengo que tener siempre cinco Entiendo por dónde va esto ¿Qué dice? ¿Juegas al escondite? Me has encontrado Toma tu premio Ah, la primera Hay algo en el suelo O sea, he tenido cabeza del pez Has combinado la cabeza del pez con la cola del pez Ah, ok, ok Voy entendiendo Voy entendiendo Muy bien, muy bien Un jarrón con forma de pez en la pared Insatar, obviamente Bueno, esto ha sido muy extraño Tengo que admitirlo Yo sigo para adelante Uh Que me escupió este tipo Nueve Hay un nueve escrito Ok Ah, me acordé que iba a ser un nueve Medio naranjita Cuidado con los labios Uy, de nuevo es la mano Peluda Hambre Dame comida Ah No le voy a dar comida Qué maleducado Nueve 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 ¿Verdad? No le voy a dar comida Una contraseña Tenemos un nueve De color rojito En la habitación del mentiroso ¿Qué dice? Acuido con los labios ¿Qué dice acá? Por si la habías olvidado ¿Cómo que pasa?